Se sienten ya las luces, vamos todos a bailar, que comience esta fiesta, están todos por llegar. Una gran reunión de los descubridores de nuestros cielos, muy atento a quienes llegan, no te lo pierdes, no lo creo. El gran padre de la ciencia, Galileo ya está aquí, divisando con sus telescopios, hay invitados que han de venir. Pero si no es el gran Copérnico quien ahí viene corriendo, escapando por decir que la Tierra no era el centro. Y este es el rock and roll de los científicos, quién sabe si el próximo podría ser tú. Oh sí, el rock and roll de los científicos, ven vamos solo báilalo, que hay un montón por descubrir. ¿Quién toca así la puerta? Que alguien vaya a abrir, el señor de la gravedad. Oh sí, Newton ya está aquí, su canasto lleno de manzanas trae para compartir, que por más que el cielo tú las lances, vuelven siempre a ti. Oh sí, ya lo echábamos de menos. ¿Quién? ¿De Kepler hablo yo? ¿Quién de leyes? ¿Sistema? ¿Planeta? Es el gran organizador. Si de galaxias tú quieres hablar, ajá, pues hay que llamar. ¿Quién de la gravedad? 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 Gracias por ver el video.